Estos son los pronósticos de la Liga MX, jornada número dos de clausura veinte veintitrés. Y voy a arrancar de la siguiente forma, el equipo de Atlas recibe el Mazatlán a las jueves nueve de la noche en el Estadio Jalisco. Por ahí si podrás ver este partido, yo me voy a quedar con el empate entre el equipo del Atlas y el equipo de Mazatlán, porque lo veo parejo este partido, ya veremos qué dicen. Luego tenemos el viernes siete de la noche, el Alfonso Láez trae dos equipos que vienen de ganar, Atlético San Luis y Chivas, este va a ser un partido muy interesante. Yo me voy a quedar también con el empate aquí, porque veo un partido parejo nuevamente. El viernes siete de la noche del Alfonso Láez, ahora tenemos TV Azteca, Puebla, Querétaro, viernes nueve de la noche en el Cuauhtémoc. Yo voy a ir con el Querétaro ganándole al Puebla, porque me gustó cómo jugó el Querétaro en contra de las Águilas, y el Puebla se vio muy mal en contra del Pachuca. Así que, los cinco de la tarde, la Azteca 2DN, Cruz Azul y Monterrey, un partido que, bueno, Monterrey viene de perder en su casa, y se le complica a la Azteca. Yo creo que va a ser la segunda derrota del equipo de Monterrey, y va a quedar con el Cruz Azul. Luego tenemos sábado siete de la noche en el Nemesio 10, América visitando al Toluca. América que viene a hacer un partido, pues nada, nada factible, es la palabra, ante el Querétaro. Va a quedar con el empate entre el Toluca y el América. Luego tenemos en Fox, el Juárez contra el Tijuana, sábado nueve de la noche allá en Juárez. Voy a quedar con el Juárez, ganándole al equipo de Tijuana. Ahí estoy con el Juárez, porque Juárez puede hacerle las suyas. Luego tenemos, ni más ni menos, sábado nueve de la noche, en el Estadio Corona. Santos recibe a Pumas, que viene de ganar. Pero voy a quedar con el Santos, porque el Santos es su casa, en el Estadio Corona. Siempre hace de las suyas, vaya usted al Santos. Y luego tenemos el domingo cinco de la tarde universitario, Tigres, Pachuca. Tigres que viene de ganar, Pachuca que viene de ganar. Y voy a quedar con los Tigres, ganando la Pachuca, porque es hora de que los Tigres pongan en su lugar a los pachuqueños, por Dios. Por Dios, qué borracho vengo. Bueno, ya sabe usted. Si no están los pronósticos, qué bueno, denle like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y te invitamos a participar en los programas en vivo, los de lunes a sábado a las once y media de la noche. Muchas gracias. Si no te has suscrito, suscríbete y deja tus pronósticos.